Bueno, mis queridos amigos, después de esta breve pausa comercial, volvemos para nuestro segundo bloque. Agradecer a nuestro primer invitado, ¿cierto? A don Álvaro Aravena Chandía. La verdad que un extraordinario joven, ¿cierto? Que a pesar de las dificultades que le ha entregado a la vida, la ha sabido sobrellevar de muy buena forma. Y a propósito de dificultades, en este segundo bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con nuestro Forescan Chillanejo San Ignacino, ¿cierto? De nuestra región de Ñuble. Recuerdo todavía, ¿cierto? Cuando se estaba instalando la región y él recorrió las 21 comunas, ¿cierto? Atrote. Y ahora, la verdad que hizo una hazaña totalmente mayor. Bienvenido a las pantallas de Café Virtual, nuestro querido amigo César Figueroa Betancur. ¿Cómo estás, don Pedro? Buenas tardes. Saludos cordiales para usted y para todas las personas que están en este minuto viendo la señal de esta transmisión. Bueno, efectivamente, hoy martes 8, ¿cierto? Feriado, día de nuestra Inmaculada Concepción. Estamos, como siempre, todos los días martes transmitiendo. Mi querido amigo, cuéntenos de esta gran proeza que usted acaba de realizar. Tengo entendido que esto empezó el día jueves, ¿cierto? Desde el puente de Zapallar en la comuna San Ignacio y culminó el día lunes, ¿cierto? Entregando una carta en la moneda. ¿Nos puede comentar, por favor, este proceso? Bueno, contarles primero que todo que lo que estamos trabajando es un grupo de personas, organizaciones, estamos trabajando en el tema del embalse Zapallar. Este proyecto que en realidad está siendo impuesto, que no está siendo consultado a la ciudadanía, sino que es una imposición y que afecta no tan solo el medio ambiente, sino que la vida de las personas también. Así que es como bastante amplio poder disminuir, disminuir, perdón. Hay 220 millones de dólares aproximadamente que se quieren gastar, alrededor de 165 mil millones de pesos aproximadamente. Entonces, y el daño, el impacto es tremendo. Entonces, en realidad, para quienes el agua hay un grupo de personas reducido que sí les interesa mucho el tema, pero hay una gran mayoría, a los cuales yo represento, de que no queremos este embalse. Pero lamentablemente, el gobierno cada día le pone el acelerador a este proceso, que como todo muy rápido, casi las consultas ciudadanas son muy... En época de pandemia es como extraño que estén consultando, por lo tanto, es complejo lo que se está viviendo en el sector de Zapallar, las familias no duermen tranquilas, la gente del Carmen, de Pinto, hay un montón de familias afectadas con todo este tema. Ya. Mira, con respecto a lo mismo, mi querido amigo, nosotros hace unos capítulos atrás tuvimos la oportunidad de conversar con la señorita Marcela Leal. Ella es una dirigente del sector de San Nicolás, y nos planteaba una situación que ellos viven con una famosa granja china, y acá el fenómeno se da casi igual, en el sentido de que estamos privilegiando a la grande empresa aquí, ¿cierto?, en este caso la agroindustria con gran poder exportador, ¿cierto?, en desmedro de los pequeños campesinos. Así que es una... lo hable, ¿cierto?, y una titánica, una titánica, perdón, jornada, y la que usted realizó. Pero cuéntenos cómo empezó. Esto empezó el día jueves, salió desde el Puente Zapallar, que esto está cercano, ¿dónde se estaría realizando este embalse? Claro. Estamos hablando del embalse Zapallar. Así es. Esto se realizó, claro, el Puente Zapallar, en la conexión de la Comuna de San Iazo con la Comuna del Carmen. Entonces ese fue el punto de partida. Partimos el jueves por la tarde aproximadamente en 20 minutos para las 8 de la tarde, así que el objetivo ese día era solamente llegar a Chillán. Y el día sábado por la mañana, aproximadamente a las 9 y media, partimos rumbo a Santiago. Y ahí seguimos avanzando con distintas dificultades, con algunos traspíes, pero logramos el objetivo de poder llegar a Santiago. Bueno, yo creo que el principal obstáculo o la principal dificultad, me imagino que fue la calor, porque desde el jueves hemos tenido una onda de calor acá, en la zona que ha sido sobre los 30 grados, y estamos en diciembre, así que me imagino cómo tiene que ser para allá, y más encima que esto sube más la temperatura con el calor del asfalto y el calor del cemento. Así que la verdad que es muy loable lo que tú hiciste, ¿cierto? Fueron 450 kilómetros, que no es un tema menor. Yo más o menos sacaba el porcentaje en base a la vuelta ciclítica, ¿cierto? Lo que recorrían entre una meta y otra, ¿cierto? Y la verdad que es bastante. Más o menos, ¿a cuántos kilómetros tú ibas a sacar ese cálculo? ¿Tenías esa medición por ahora más o menos? No, 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 de verdad no. Solamente sacábamos un promedio por día de kilómetros, pero velocidad es que pasa que realmente hay algunas pendientes, algunos declives, y la velocidad iba variando, porque uno dice Santiago, cuando va en buba, en vehículo, dice, no es plano, y es falso. O sea, la mayoría del camino uno va subiendo hacia el norte, va en inclinación. No es mucha la inclinación, pero en bicicleta se nota. Correcto. Así que, bueno, como dice usted, el calor, la temperatura alta, sí, fue uno de los principales complejos, complejidades, para el desarrollo de la actividad. Pero incluso hubo momentos que se pensó, yo pensé, por lo menos, específicamente, en poder parar la carrera, no poder continuar, porque debo confesarles que una semana antes de la carrera, en un entrenamiento, tuve una molestia muscular, y la molestia, paré de inmediato, y la molestia fue en aumento. Y el día que comenzamos la carrera, el muslo derecho me dolía demasiado, y esto fue en aumento a medida que yo iba avanzando, y pensé en parar, incluso la instrucción del quinesiólogo fue detenerse, que no continuáramos. Pero igual había compromisos establecidos, había gente que a través de la red social estaba apoyando, y ese fue, yo creo, el motor que nos permitió llegar a Santiago. La pasión, el corazón. Claro, fue más que todo un compromiso adquirido, pero también el amor por la naturaleza, que yo creo que todos los que somos padres queremos un mundo mejor para nuestros hijos. Efectivamente, bueno, también comentarle a nuestros televidentes, cierto, que no ubican a nuestro querido amigo César, bueno, él es concejal independiente por la comuna de San Ignacio, así que, la verdad, el compromiso hacia tu comunidad es encomiable, estimado César. Bueno, tengo entendido que ahora está de precandidato a la alcaldía de San Ignacio, estimado César. No quiero desconocer, sí, que hay invitaciones, sí, pero yo en este minuto soy concejal y quiero terminar mi periodo como tal. Más adelante tal vez haya momentos para pensar eso, pero yo quiero hoy día terminar bien mi labor de concejal, que es lo que me mueve en este minuto. La verdad que es un muy buen desempeño por la opinión de algunos vecinos que se conocen de la comuna de San Ignacio y se les felicita por eso, amigo mío. Con respecto a usted, a lo que me comentaba, y vuelvo a repetir y vuelvo a agradecer la exclusividad que nos está dando, cierto, usted recién el día de ayer, lunes, llegaron a Cachillán, cierto, y que nos den esta exclusividad junto a tu equipo, porque, disculpa, el equipo, ¿quién más lo componía fuera de tu persona? Porque obviamente tienes que llevar el apoyo. Al principio del programa usted contó que hicimos una actividad en el año 2014, unimos las 21 comunas, y el equipo que trabajó en esta actividad es básicamente el mismo que trabajó en el desafío de Ñuble Región, que fue del año 2014, cuando trotando unimos la región de Ñuble. Hoy en día, todo esto estuvo encabezado por José, o sea, por Ignacio Marín Aguín, que él se preocupó de toda la parte logística, dónde íbamos a almorzar, la hidratación, la coordinación de las llegadas, todo lo que tenía que ver con la parte logística, como mencioné anteriormente. Y la conducción y la seguridad que me iba protegiendo a la espalda, era el conductor del vehículo, don Pedro Sánchez, que estuvo siempre, Pablo, perdón, Pablo, que siempre estuvo pendiente, sobre todo hay unos lugares que eran muy, muy complicados, que eran los puentes. Los puentes, Camino Santiago, la mayoría no tenía Iberma, solamente es el espacio donde cabe el vehículo o el camión. Entonces, algunos eran muy complejos pasar e inseguros. Así que, en los cruces, cuando habían desvío hacia las ciudades, también me escoltaban para poder que no me chocaran por atrás. Entonces, siempre había un peligro constante en la carretera. La Iberma, igual no es mucho el espacio que guía también. Ya. Bueno, parece que una tónica en nuestro querido Chile que hay poca, poco, o sea, poca preocupación, perdón, por nuestro ciclista. Lo vivimos acá en Chillán, ¿cierto? Y la verdad que tú y yo lo hayas vivido en ese camino a Santiago, la verdad que habla de una pésima política urbanística. Mi querido amigo, dentro del tenor de la carta que usted me ha comentado, ¿cuál era, digamos, los requerimientos, las solicitudes que iban a expresar en esa carta? Básicamente, pedirle al gobierno, en este caso al presidente de la República, que desista del proyecto, que no continúe adelante, que deponga esta idea de proyecto que en realidad simplemente en vez de un beneficio genera mucho daño. Y nosotros lo hemos vivido en la comuna de Sariñaso, hace 20 años se construyó un canal que se llama Canal Laja de Guillín, que cuando usted tenga tiempo yo lo puedo invitar a nuestra comuna para ver en terreno la realidad de los campesinos y campesinas de nuestra comuna donde los terrenos fueron expropiados, pasan los canales, les prometieron agua y hasta el día de hoy no tocan una gota de agua. Y casualmente esa agua va para muchos fundos de la localidad, del sector. Entonces, ahora se dice que van a regar, van a entregar agua para muchos campesinos y campesinas. Bueno, yo desconfío de eso. Creo que no están diciendo la verdad, que no están siendo honestos y que simplemente utilizan a estos pequeños campesinos y que cuando toque la, sé que algún día se logra construir el envase, ojalá no sea así, el agua no va a ser principalmente para ello. Ya, tengo entendido, a ver si usted me puede desmentir o afirmar, que hay, digamos, cierta diferencia, cierto lío entre lo que es la de OAH y Endesa con respecto a lo que es la administración de las aguas del lago Olaja, cierto, y que debido a esto y producto de esto se estableció crear este embalse para no afectar, digamos, los derechos tanto de uno o de otro, tanto de la DOH como, en este caso, Endesa. Yo lo que tengo claro, participé en una reunión con la, una consulta ciudadana que se hizo en Zapallar hace aproximadamente 15 días y la de OAH quedó, dejó en claro y de manifiesto que hasta el minuto no hay gente que ocuparía el agua, no hay listas, no hay nóminas, por lo tanto, quien tenga o quiera tener acceso al agua tiene que pagarla. Eso es lo último que escuché de la de OAH porque en mi comuna se rumorea de algunas listas de personas que podrían ser beneficiadas con esta agua pero la de OAH dejó en claro que no hay listas de personas que recibirían agua hasta el minuto, no hay nóminas oficiales y con respecto a lo que usted dice en la Endesa desconozco ese tema. Ya. ¿Qué otra información? A ver, yo tengo entendido y da la experiencia que se ha vivido con este famoso envase Lajat y Guillín que se afecta, o sea, no sé cuál será la capacidad de riesgo que estos proyectos logran, pero igual trae consigo el daño colateral en el sentido que se afecta a las napas, que los ríos también se ven muy afectados y lo más importante que yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente pregunta es en el sentido de la cantidad de familias que se ven afectadas. pero ¿qué hay de cierto de eso que ya la gente lo ha vivido con el embalse con el Lajat y Guillín en el sentido que se afecta mucho su poder de riego, su poder de adquisición de agua a través de los pozos? ¿Usted se refiere al embalse Zapallar o al Lajat y Guillín? En el sentido que el embalse de Lajat y Guillín ha afectado mucho el tema de los pozos, el tema de las napas subterráneas. No, disculpen, no hay embalse de Guillín, sería el embalse Zapallar o el Lajat y Guillín. El Lajat y Guillín, claro. El canal Lajat y Guillín. Ese canal pasa por terrenos del sector de las Quilas, Louras, que pertenecen a la comunidad de San Iñacio y secó muchas napas. Al día de hoy hay muchos lugares que había pozos donde la gente consumía agua y esa gente hoy está completamente seco, donde había vegas, la gente tenía sus animales, había pasto verde. Hoy en día esas personas tienen que ir a dejarle agua en camión al jefe. Entonces, lo que usted dice, sí, es cierto. Y eso es lo preocupante de todo esto, que no, nada de esto nos entrega seguridad. En lo personal, como concejal, y aquí voy a hablar con mi opinión, yo estoy de acuerdo que los campesinos, campesinas, agricultores tienen que regar, pero no es la forma, no es la manera de invertir 220 millones de dólares aproximadamente y hacer una represa para captar cierta cantidad de agua que regaría X cantidad de terreno, pero distribuiría 500 hectáreas de árbol nativo, sacaría familias de sectores donde tienen que reubicarla y yo digo, yo pienso que la solución es otra, yo no soy ingeniero hidráulico, yo soy profesor de producción, por lo tanto, los ingenieros hidráulicos tienen la tecnología, la solución, hay países que ya lo tienen resuelto hace rato, pero acá insisten en construir represas, embalses, cuando a nivel mundial eso en vez de ir en aumento va en disminución, entonces creo que no es la forma, hay otras maneras de acopio de agua que a lo mejor gastaríamos la mitad de dinero de eso, pero no dañaríamos el medio ambiente, tanto. Con respecto a lo mismo que tú me conversas y me planteas César, ustedes a través de las diferentes organizaciones que están apoyando esta solicitud, en cierta forma están trabajando con algún proyecto alternativo, o sea, en ese sentido nosotros no creemos esto, pero sí creemos que esta es la forma correcta de poder crear, digamos, riego para la zona. Ya, esa solución la tiene la DOH, los ingenieros hidráulicos de la DOH tienen la solución, tienen en sus manos, eso, lo pueden hacer. Nosotros queremos que se ponga el proyecto, pero soluciones al riego, hay varias, hay muchas, pero no cortando un río que ya está intervenido, cuando usted menciona el famoso canal de la Heddy Guillín, que ya, esa es una intervención, y que me gustaría si algún día tiene tiempo, yo lo voy a invitar al lugar, el río de Guillín ya tiene una intervención con ese canal que pasa por Pemoco, Yungay y Carmen, se produce como, para ponerlo como, o graficarlo, es como la cámara de los neumáticos, una cámara grande, una gigante, que corta el río, se infla, y hace que el lago ingrese a este canal de la Heddy Guillín y ingrese a nuestra comuna, entonces trae el agua del sur, más la que extrae del canal del río de Guillín y continúa hacia el norte, y esta represa, mini represa, se, de repente se, le saca en el aire, la presión, disminuye, el agua puede generar, puede seguir su caudal río abajo, entonces esa es la primera intervención, ya existe eso, por lo tanto, ahora, si se construyera esta represa, sería un segundo impacto en el río, ya no es el primero, el segundo, es aún mayor, y cuando yo le hablo de 220 millones de dólares aproximadamente, eso cuesta la represa, el muro, pero, todavía, la de OH no ha dicho toda la verdad, porque los canales laterales por donde pasaría a los distintos lugares de regadío, es otro proyecto y cuesta otra cantidad de dinero, aparte de los 220 millones de dólares, entonces, hay que hablar con la verdad, pero completa. Disculpe, ¿esto sería solamente en Barça o también va incluido algún proyecto de una hidroeléctrica? Se está, está la duda al respecto, se está, está investigando, se está averiguando, pero el proyecto hasta el minuto se supone que solamente sería en Barça como bien dice usted, para regadío, pero también está el derecho a la duda con respecto a lo que usted plantea. Ya, perfecto. Recién comentaba, mi querido amigo, ¿cuántas son las familias? Porque en sí esto afecta no solamente lo que es la comuna de San Ignacio, sino que también afecta a vecinos de la comuna de Pinto y de la comuna del Carmen. ¿Cuántos más menos serían los vecinos que se verían afectados en el sentido de que se verían expropiados, cierto, se verían expropiadas sus propiedades valga la redundancia? nueve vecinos de la comuna de Carmen y dos vecinos de la comuna de Pinto. Total 11 directamente e indirectamente afectados son cientos, como les mencionaba. Recordemos que el cauce de río sería intervenido, por lo tanto, río abajo el agua va a ser menor y el río de Guillín al igual que muchos otros ríos lleva, generalmente hay otro río subterráneo, el río subterráneo alimenta los pozos, río abajo de las distintas casas que no tienen agua potable. Entonces, podría provocar que esas familias tendrían que volver al tema de, como lo hay en este minuto en mucha parte de nuestra región y del país, que camiones de aljibes vayan a tener que ir a dejar agua. Entonces, vamos a hacerle daño a un grupo de personas tremendo porque no tenemos claro y certeza para quién va a hacer esa agua y eso es el problema. Si yo supiera las nóminas de las personas, a lo mejor podríamos hablar en otros términos, pero hasta el minuto no ha habido ninguna información al respecto. ¿Algo claro? ¿Alguna evidencia de eso? Con respecto a lo mismo dada la poca información, la poca transparencia que ha existido de parte de las autoridades, lo cual algunas veces no es novedad, sino que al final la gente se termina enterando por otros medios de los resultados, pero que siempre no son muy favorables a los pequeños productores, a los pequeños campesinos y la verdad que van en beneficio directo de de estos grandes latifundistas que tienen un tremendo poder exportador. Así que en ese sentido es muy lamentable que no exista una muy buena información. Y con respecto a lo mismo, ustedes a través de esta carta o lo van a hacer o van a crear otra instancia con las organizaciones que están apoyando esta solicitud de poder crear otras instancias de diálogo ojalá a nivel local, ojalá con mayor participación ciudadana con respecto a este tema que no haya tanto armetismo y que obviamente sea más público. La idea es insistir queda todavía mucho tiempo todavía para poder frenar todo esto. Recordemos que está en el estudio de impacto ambiental en el CEA y poder también comunicarla a través de su medio de comunicación e informar a la gente que puede ingresar a esta página y pueden hacer las observaciones ciudadanas que es lo que permite, o sea, ya frenó el embalse el año pasado, el 2019 con el estudio de impacto ambiental y fueron las observaciones ciudadanas, o sea, personas como usted, como yo, que con sus observaciones en la página de internet frenaron todo esto. Por lo tanto, este es el minuto, este es el momento para poder continuar con todo eso porque el daño que provocaría es enorme. Recordemos que también en el lugar hay sitios arqueológicos, recordemos que era un lugar donde habitaban los chiquillanes, este pueblo indígena extinto. Entonces, medioambiental, cultural, social, por el tema de la familia, son muchos los factores de los cuales podemos hablar de los posibles daños, de los daños que produce esta construcción. Claro, correctamente. Bueno, por lo que usted me comenta, hay un daño patrimonial inmenso ahí también. Me quería detener en lo que usted recién nos estaba comentando con respecto a las, digamos, a los alcances que hacía los diferentes movimientos medioambientales que existen acá en la región. Y la verdad hay que sacarse el sombrero porque la capacidad de trabajo, la capacidad de organización que tienen las diferentes organizaciones medioambientales es fabulosa y han logrado trabajar y frenar varios proyectos. Está el caso guillón, ¿cierto? Con el caso de los, digamos, de la empresa chancadora. Bueno, lamentablemente no tuvimos la misma experiencia y el mismo resultado acá en el sector del camino Chillán con Florencia, pero sí se están trabajando fuertemente en defensa del medioambiente y yo creo que eso merece su reconocimiento y todas las personas que están detrás de esto, ¿cierto? Así que es fundamental aquí sumar y nosotros como medio de comunicación también estamos al alcance, ¿cierto? Y estamos obviamente a disposición para todo este tipo de circunstancias. Mi querido amigo, bueno, con respecto al mismo tema hay algo que me estuve leyendo un poquito y esto me indicaba, ¿cierto? Que ahí está el corredor biológico de Nevado de Exillán, esa parte que se va a intervenir. Perdón. Así es, hay un corredor biológico que es un lugar donde hay mucha biodiversidad, recordemos que en nuestra cordillera también existen distintos tipos de animales, de flora y fauna que son propios, son endémicos del lugar, como por ejemplo los huemoles, entonces es mucho el daño que se produciría en el lugar, entonces ojalá y todos tenemos la esperanza de que esto ojalá no se construya, de que la solución para las personas que quieran regar es otra, no estamos en contra que las personas reguen, eso hay que dejarlo muy claro, que es importante que sobre todo el campesino, los pequeños que no tienen el apoyo lo tengan y que este dinero que piensan gastar estos 220 millones de dólares aproximadamente lo puedan hacer pero gástenlo de otra forma y los ingenieros hidráulicos tienen la solución ellos saben cómo lo pueden hacer generando pequeños acopios en distintos lugares de la parte norte donde hay muchos desniveles se puede acopiar agua pero y que pueden regar incluso a familias así como pequeñas cooperativas y se pueden armar grupos de ese tipo pero no está en la voluntad por lo que yo veo por lo que yo siento no está en la voluntad política simplemente destruyamos y no importa en total vamos a beneficiar a la agroindustria como usted decía al inicio mi querido amigo la verdad que ha sido una tremenda conversación agradecer nuevamente la exclusividad que nos han dado como equipo cierto a nuestro canal a este programa café virtual lo cual se agradece mucho mi querido amigo sus últimas palabras un minuto para que empiece los agradecimientos a su equipo a su comunidad o a quien usted estime conveniente hoy estamos estamos contentos estamos felices estamos orgullosos porque logramos hacer algo que es importante poner el tema del Embalse Zapallar en la contingencia nacional logramos el objetivo en Santiago en el país se está hablando de Zapallar se está hablando de comunas tan pequeñas como San Ignacio y no por ser pequeñas no son importantes es todo lo contrario son muy importantes para el país comunas del Carmen comunas de Pinto que hoy en día salen y todo en Santiago ya saben de la problemática que tenemos y necesitamos el apoyo de la mayor cantidad de ciudadanos de este país y ciudadanos comprometidos como usted que nos permiten mostrar la realidad de nuestra comuna gracias mi querido César y bueno reiterar a través de su persona cierto las felicitaciones a todo el equipo por ese tremendo tremendo logro con problema físico pero igual el corazón cierto y el apoyo y el cariño de la gente hacen que esto no se sienta mi querido algo que decir no destacar al equipo el equipo que permitió poder llegar a Santiago que no me dejó en ningún momento y que fueron el pilar fundamental a Ignacio Marín y a Pablo Sánchez que fueron los que estuvieron siempre detrás de mí escoltándome y viendo todo el orden de la travesía hacia el norte bueno felicitamos entonces a Pablo Sánchez y a nuestro amigo también de acá del canal como es Don José Ignacio Marín Aguil ya mis queridos amigos hemos tenido un maravilloso programa de conversación como lo que es Café Virtual con dos tremendos tremendos invitados así que si Dios si lo permite nos volveremos a encontrar en siete días más en lo que es tu programa Café Virtual por supuesto por las pantallas de TBR Ñuble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!